Para profundizar en las Sagradas Escrituras de una manera entretenida y renovada, a partir de este sábado y durante cinco semanas, se desarrollará la quinta edición de Bibliatón, programa en donde los participantes pondrán a prueba sus conocimientos en los textos sagrados. El seminarista Fernando López nos enmarca la importancia de aprender a través de estos espacios. Porque es una forma didáctica, pedagógica, una manera de enseñar la Biblia que atrae, que motiva. Acompañará espiritualmente este proyecto el Padre Santos Pablo Vázquez, quien considera que al conocer la Palabra de Dios, descubrimos cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Buscaremos también incrementar un poquito, más que la dificultad, el entusiasmo y esa perificacia de conocer a profundidad la Sagrada Escritura. Para evaluar a cada participante se cuenta con tres categorías. Es por ello que Suani Zaguirre, editora de contenidos, nos amplía sobre la temática que se desarrollará en el concurso. Conocer en la geografía los lugares, ubicaciones que se citan en las Sagradas Escrituras, el texto, por supuesto, conocer la Escritura, versículos, capítulos, libros de la Biblia, y la historia, conocer los acontecimientos que se narran en la Palabra de Dios. Cada semana usted podrá disfrutar en familia de este concurso bíblico que tiene como objetivo que las personas conozcan más de Jesucristo de una manera entretenida y renovada. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Eddie Romero. ¡Gracias!